Buen día, amores Ya sabes, hola Toma, brillando la Virgen María Aquí hace más frío Que en Sydney, que en Byron Pero bueno, está bien Esto como estamos al sur, digamos Se acerca más a la zona de frío A la zona de Peo de pingüinos, ¿sabes? Porque no, hay una vispa ahí Hija de puta Deja mi furgoneta en paz Miki Furky Pero bueno, antes de empezar Con el día, ¿es necesario un café? Sí, esta es la buena mierda Joder Nos vamos en pipí ¡Suscríbete! 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 Oli Ahora diréis, inculta de mierda Pues si no lo sabía, tío Y... Que eso, hicieron este Este paso monumento con estas pedazos de vistas Para los caídos De la Segunda Guerra Mundial Si no lo sabías Ahora ya lo sabes, esto está en Melbourne Por cierto, estamos en Melbourne No sé si lo he comentado Pero me está gustando esto más que signi Fíjate Mira que guay Toma, toma monumento Y las vistas Increíbles, tío Ya están nuestras bicis Ahora nos vemos Bueno, aquí tengo postales Esto es para echar las postales Así que, momento, ya está Tengo que avisar Ya están elegidos los tres ganadores ¿Vale? Esta es la primera postal, ¿vale? De la primera ganadora Sí, es universidad Así que, ¿qué estoy echándola, vale? ¿Eh? Que conste Ya está echada Si no te llega no es culpa mía Así que ya hemos elegido los otros dos ganadores Así que si queréis usar el hashtag Para decir cosas podéis Pero vamos, que ya está ¿Vale? Estamos en la escuela Estamos en la escuela Con José Con José Hola, hola Melon Donde los alumnos, bueno, los estudiantes de OSI y tal Vienen aquí a aprender inglés Los de Melbourne Y nada, me está enseñando un poquito A ver, ¿qué te cuenta? Pues mira Aquí tienes una clase Bueno, no sé, aquí es el intermedio De inglés general Venlo Buen día ¿Vale? Entonces aquí ya te lo ves Los juegos, los actividades Hay una clase más básica Elementari Entonces hay que hacer muchas actividades Y los juegos, todo muy Un juego de las manos Y demás porque es Ya es más complicado, ¿no? Porque no entienden nada, nada de inglés Vienen de acero Lo tenéis montado para ayudar Ya desde el principio a tope, ¿no? Sí, sí, sí Porque la gente cuando llegan a trabajar Lógicamente lo que quieren hacer es Bueno, viajar y demás Buscar trabajo Pero claro, si no sabéis inglés Luego saléis a otro lado Claro Entonces aquí lo que hacemos Les metemos caña Seria a seria Para que aprendan y Bien, bien, bien Y luego van a poder Seguir de aquí con un buen conocimiento Y ya pueden moverse Pues si quieren se lo voy a viajar O si quieren se lo voy a hacer A una universidad o algo Pues que lo puedan hacer ya No sé, hay un poco de experiencia Bueno, con otros niños ¿Apuntaos todo esto? Sí, chavales Así que hay que estudiar inglés Me he colado en una clase Están todos los alumnos aquí Sí, chico Sí, chico A ver si podéis entenderlo ¿Qué es eso? Sí, los políticos Seguirán sobre nuestro No, 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 no Porque son demasiado Te miedo de llevarlo Y luego escuchamos Y luego tenemos La pregunta retórica En el final No, no, no ¿Cómo que no quiera la cosa? Bueno, porque me puedo ir de la clase, ¿sabes? Es en plan... ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo, Toma! El diseño está lo he hecho ahí. En la fusión. Vale, os voy a explicar un poquito de lo que acabáis de ver, ¿vale? Porque igual no os habéis enterado mucho. Esto, ¿vale? Es la escuela donde vienen los... Bueno, os lo he dicho, donde vienen los estudiantes de Aussie YouTube, ¿vale? Que Aussie YouTube trae a Australia. Cuando llegan a Melbourne tienen estas clases de inglés por si no tienes buen inglés, ¿vale? Entonces hay distintos niveles. Tienes principiante, medio y avanzado. Y además de eso tienes Business English y todo eso, ¿vale? O sea, en plan... Todo ahí muy específico y tal para que aprendas de puta madre el inglés, ¿vale? Todo esto, todo lo que acabamos de... O sea, aquí están... Esta gente de aquí son colaboradores de Aussie YouTube. Se les llama colaboradores, ¿vale? Son la gente que te ayuda cuando llegas a una ciudad a pues que lo tengas todo. En este caso estamos en Melbourne. Rouge, que es ella, se ocupa de los estudiantes de Melbourne. Entonces cuando un estudiante llega aquí ella lo recibe y le ayuda con... cosas que vamos a ver ahora. Que son muy interesantes, ¿vale? O sea, un estudiante llega aquí y está súper arropado, ¿vale? Súper arropado por la gente de Aussie YouTube. Bueno, esta es una calle mítica de aquí de... de Melbourne, se llama The Graves y es conocida porque... porque bueno, la gente viene siempre a tomar café desde hace ya muchos años. Ah. Y tienes muchos... pequeños cafés. Qué guay. Tienes un poco de arte callejeros, tienes grafitis por aquí... Bueno, te han cagado un poco, había unos grafitis un poquito mejores. Sí. Pero bueno, nos van pintando y demás. Qué guay. Y luego aquí al tocar... Es una calle que tiene mucha vida. Me gusta, me gusta. Es un ejemplo de la calle típica de Melbourne, ¿no? Que es como un toque europeo, bueno, esto es alemán. Mola, mola. Que no es Europa, que la gente se confunde. Lo que pasa es que hay mucha influencia porque los griegos vienen aquí en los años 40 y construyen bastante la ciudad. Aquí los griegos tienen mucha influencia y los italianos. Pero eso es un recente español. Se llama Lorca, pero es de la cocinera que es una crack. Sí. Otra historia también, en la radio de la cultura del café, ¿vale? Aquí, en Melbourne, en la capital del café. O sea, en la historia, bueno, y dicen que... Mucha gente dice, yo no tomo café, pero dicen que es el mejor café del mundo. No sé por qué. Pues yo, eso me interesa, porque me encanta el café. Ah, pues aquí tienes café de todos lados. Qué guay. El café aquí no lo produce, pero mira, fíjate. Las máquinas de café aquí, como lo preparan. O sea, café tipo de café de todo. Café a tope. Café power. Aquí hacen buenos bocatas, ¿no? Sí, sí. Ya José se está pidiendo uno. Mira qué pinta. ¡Ey! ¡Ey! A ver, a ver. Sí, es... El carne. El carne. Sí. El carne. Es fronter. Es fronter. Es fronter. Es fronter. Es fronter. Es fronter. Sí. Sí. Sí que si venís... Bueno, no sé si encontráis esta calle. Venís aquí a pediros un bocata. Esto es Flinders Station. Es el edificio más famoso de Melbourne. ¿Vale? Mola, ¿eh? Monico, ¿no? así porque si un par de carruajes de caballo claro en la época bueno hemos hecho un cafelito aquí a lo del río y os he comentado que los estudiantes cuando vienen aquí a australia están súper arropados vale en este caso en melbourne están arropados por rosé y qué haces yo quedo con ellos el primer día que llegan o el segundo como mucho y nada los recibo en el centro de la ciudad y vamos a hacer cosas tan simples como sacar una tarjeta de teléfono o abrir una cuenta bancaria pero que cuando tú llegas a un país nuevo todo eso se te hace una montaña muy grande y nada ellos están muy agradecidos les acompaño al banco en el banco ya me conocen me saludan cuando entro y nada intento también no darles mucha información el primer día porque la mayoría tienen gelag y son demasiadas cosas pero suelo quedar con ellos también pues la semana siguiente la tarjeta normalmente suele llegar a mi casa entonces voy con ellos otra vez sacamos el tax file number que es el número como de la seguridad social para trabajar en australia y les doy pues tips para buscar trabajo para buscar alojamiento cositas que te parecerían súper fáciles en tu país pero en australia en una nueva ciudad pues no sabes cómo empezar o sea que si venís a estudiar a melbourne os encontraréis con ru que os ayudará en todo es eso o sea son cosas como muy básicas no que dices una cuenta bancaria pues una tarjeta de teléfono tal que cuando llegas a un país estás muy perdido pero aquí desde os y youtube procuran eso arropar mucho al estudiante y desde el primer día que está aquí dejándole el margen de jet lag pues ayudarlo a tope lo cual es algo muy guay creo que es lo que les da ese toque especial que tiene os y youtube de cercanía de buen rollo de menos malo y lo bueno es que es eso que aquí está ruse pero si te vas a sídney pues tienes a nuria y si te vas a perder tienes a carmen y ciudad o sea que en cada en todas las ciudades intentamos que realmente cuando llegues pues tengas un apoyo porque estás es eso lo que dice pues está súper perdido y además el inglés no que venimos a aprender inglés o venimos a estudiar lo que sea pero que el inglés australiano no es lo mismo ya ver cuál cambia mucho el acento cambia mucho y los primeros días estás así un poco aturdidillo mola pues ya sabéis tío bueno tenéis siempre la web en la descripción pero que yo creo que si queréis aprender inglés ya habéis visto los vídeos como es australia yo creo que esto es una opción de puta madre vais a venir aquí no vais a tener ningún problema de nada sabéis de tener ayuda en todo así que brindemos por ello con agua a la boca y todo puesto en la purga nos vamos de nuevo de road trip a mí me gusta la primera paradita oficial estamos por la great ocean road y muy cerca de los 12 apóstoles si no sabéis lo que es como todo muy precioso vale por aquí y hemos visto que aquí hay algo de lo que hay así que llevamos warning 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 cauchón estamos ahora mismo en portcambel que creo que vamos a parar bueno vamos a parar aquí hace noche verdad y a ver si podemos trabajar un poquito editar y esas cosas y hay mucho viento siempre todo el rato qué te parece esto aquí pim pam pero espera 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 que esto mejora en estos momentos la vida está siendo muy preciosa no son aún pero pero tanto las gaviotas aquí porque estas chicas de aquí se van a pelear se van a pelear el qué mi cabrito paladar mira, 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 mira todas aquí mío, 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 mío venga ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? jajaja ¡Vamos! ¡Con un pan, coño con un pan! coje no tienen huevos, ¿eh? ahora tirada que se maten jajaja tienes hambre está mal, tope madre mía bueno que estaba durmiendo ya bueno, durmiendo ahí tumbado Vaya, me está entrando un sueñecico. Y digo, coño, el vlog, que no lo he despedido. Así, adiós. Toma, ¿te imaginas? Toma por culo. Que eso, que nos hemos puesto ya en La Habana a dormir, a sobarla mucho. Y que mañana nos despertamos muy pronto para ir a hacer cosas muy guays que no vais a flipar. Y nada, como siempre, dejadme vuestro momento preferido del día. Hoy ha sido un día muy guay, la verdad. Está bien. Y de que te ríes. No, está riéndose ahí, durmiendo y riéndose ahí. Total, que también podéis dejar un like muy grande. Porque es súper bienvenido y nos vemos mañana, ¿vale? Os quiero un huevo. Voy a tener que chocar con el móvil, espero que no os importe. Choca. Luz para vosotros. No vayas a la luz. Choca. Chao. No vayas a la luz.